El programa de la radiofónica 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 y bueno, que se hacían por ahí algunas cuestiones que por ahí no están muy bien vistas, pero tampoco, nada, nunca sé como ahora, como está pasando con este muchacho del rap, que hay menores de por medio, de esas cosas, nunca más se preocupó, sino por ahí de, bueno, de irse por ahí un poquito de mano con el tema del sadismo, del masoquismo, la humillación, todo el bondage y todo eso que, bueno, le ofrecen sus canciones y igual yo creo que la que iba o el que iba a una fiesta de Manson no iba, a una fiesta de Jardín Luzmán, o sea, uno sabe dónde va, somos muchachos grandes, más de esa gente de Hollywood que ha estado en Sanabá, entonces, bueno, en fin, hubo unas cuantas, la novia de él, Elba Rachel Wood, una tenista, hubo unas 4, 5, 7 mujeres que lo acusaron todos juntos y bueno, en ese momento inmediatamente lo sacaron de todas las, digamos, las distribuidoras que vendían sus discos, se les cerró todo el merchandising, o sea, lo vivía con lo que tenía, fueron 3, 4 años muy difíciles, nadie pensaba que iba a volver, pero bueno, ahora todo se calmó y Manson volvió, el disco sale el 22 de noviembre, que ahí les digo, el título es One Assassination Underguard, 22 de noviembre, ya hay unos temas presentados y viene con todo, es un disco que recuerdo un poquito la vieja época, en cuanto a vestimenta, en cuanto, bueno, siempre con la, más o menos la vieja recordando lo mismo, eh, y Manson en este momento tiene, eh, a Tyler Bates, que es en vivo el guitarrista, que es el que le viene produciendo los últimos discos, el co-keeper de él, eh, en la guitarra Diva Meyers, es muy conocida ahí en la zona de California, con la banda, God Orange, una banda hardcore, eh, P.E.D., que es el bajista de Rob Zombie, y Gil Jarón, que es con varias bandas, eh, Division & Hale Plan, entre otras, todas, o sea, todas, o sea, toda gente nueva, digamos, claro, claro, toda gente nueva, eh, salió con una banda nueva, el único que viene con él desde hace tiempo, es Tyler Bates, que es un tipo que viene en realidad, eh, toca la guitarra, más que nada, para hacerle el favor a él, es un tipo que siempre estuvo en el tema de la edición, hace música para películas, para videojuegos, en un entendido de, de, de la tecnología, ¿no? Así que bueno, y ya salieron algunas ediciones, eh, 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 como hace P.E.D.I.S., salió así, limitada, y ya se han vendido todos, ya se botó, eh, las preventas, eh, la verdad que eso es muy bueno, porque ustedes saben que lo físico no se vende, bueno, lo que, eh, antes de esto, ¿no?, el Manson volvió, el 2 de agosto volvió a los escenarios, con unas varias fechas en Estados Unidos, que todavía está desarrollando, antes de fin de año va a andar por México, ya está confirmado, después ya tiene, eh, unas 12 fechas en Europa, ya sold out, en las principales capitales, y, ya todos hablan de, Latinoamérica es lo que viene, eh, nada, no lo esperaban, que se recupere tan rápido, el disco está bueno, ya hay tres temas ahí dando vueltas, Sacrilegious, eh, que es uno de ellos, que es el último que salió, eh, y la verdad que, bueno, le deseamos lo mejor de la suerte, la vuelta al reverendo, como se hacía llamar él, porque decía que Anthony Abbey, en la iglesia de Santa Fe había dado el título honorífico de reverendo de Satan, después se desmintió, eso quedó ahí, acá tenemos una buena, ahí teníamos una chuchería, mire, pero este, ni lo dejes ahí, tú les vio, ese es el mejor disco de Marilyn Manson, Antichrist Superstar, en el 96, en formato KC, en formato KC, a ver, si se ve o no se ve, porque, en media cara, no sé si se ve, ahí se debería ver, y la cara de Manson se ve ahí, media cara, lindo, en formato KC, en formato KC, muy bien, ese de ese momento era en editado por la multinacional, o acá tenemos, este es, Smell of Smell of the King, acá donde salió Sweet Dreams, el primer, quizá Caballito de Batalla, no de Marilyn Manson, oh sí, pero esto, esto es un disco histórico, con esta formación ahí, que es muy clásica, no, Turía Ramírez, que viene a Dona Winnie Gacy, que viene, cuánto Esos son los simples de Torniket, ¿se acuerdan cuando venían los simples? ¿Porque son dos de un momento? Claro, en ese momento se acuerdan los simples sobre ese tema Bueno, acá hay uno con esta contraportada y acá está la segunda versión De distinto color No sé si está viendo del todo bien el tema del color, pero bueno, se ve Está muy bien, tiene bastante de formato físico Born Villain, y este es uno de los peores discos de Mane y Más Si no, el peor anda ahí en el ranking 2012 Sí, una época oscura de él, oscura en todo sentido Nacido villano Nacido villano, así es Y el último, y el último, el último bueno, digamos El último buen disco ¿Por qué me quedé? ¿Por qué este se debe estar medio mal visto? Y esto, este disco de High and Evil Low Fueron dos o tres discos que no expresan demasiado O sea, un manso con poca creatividad, mucha máquina Ah Mucha máquina para rellenar Me lo imagino sentado en el estudio cantando con poca gana Y el otro muchacho ahí con la computadora y metido en el control vital Y ese es el último, no el último disco, sino el último buen disco Después salió... Eh... Después salió Will Al K.O.Ese 2017 Después salió Will Al K.O.Ese 2020 Y falta el de ahora Pero ese fue el repunte de Marilyn Manson Heaven Upside Down Donde empezó a usar toda esta simbología Nuevamente Que parece una imagen más cercana a lo que se lo veía ¡Claro! Qué horrible disco, sí Bueno... ¿Estás bien con la discografía física de Manson? Venimos bien, venimos bien Vamos a ver si podemos adquirir el nuevo ¿Qué pasa? A usted le gusta mucho ¿Quién lo aditará de este lado del mundo? Debería adquirir Porque la licencia ahora se la dio a Nuclear Blast De Manson Y él es un sello independiente que es propio de él Pero bueno, ahora con todo este resurgimiento Nuclear Blast se va a encargar a la distribución Así que el pueblo que de este lado del mundo la dan también ellos Hubo alguna filial de ellos Pero viene muy bien en poco tiempo Así que bueno... ¿Quién le dice que el año que viene no esté pisando el... No sé... No sé cuánta gente para llevar Manson hoy en día Pero... No sé... Un estadio... Un estadio... Creo que sí Bueno... Esperemos Cómo se desarrolla todo esto Gente, gracias Ahí los esperamos en el próximo podcast Todas las vías de comunicación y todo Aparece por ahí abajo Y bueno... Como siempre decimos Gracias por suscribirse al canal de Auxilo Chico